El municipio de Tlaxcala Ubicado en el altiplano central mexicano, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, el municipio de Alzayanca se localiza al oriente del estado de Tlaxcala, colinda al norte y al oriente con el estado de Puebla, y al sur con los municipios de Huamantlico a Piaxtra. Este municipio, Cuna del Salterio, cuenta con diversas zonas arqueológicas, las cuales, debido al poco interés de las autoridades, no han sido al 100% exploradas ni explotadas para el sector turismo. En la actualidad, cuenta con el mejor museo comunitario de todo el estado, albergando en su acervo más de 900 piezas arqueológicas, exhibiéndose solo cerca de 120. Al respecto, el cronista del municipio y director del Museo Comunitario de Alzayanca, Óscar Huacuja, comentó. Tenemos en exhibición, únicamente, al momento, una sola sala, en la cual tenemos un promedio de 120 piezas en exposición, que es una muestra permanente, pero tenemos en bodega un acervo mucho mayor, desafortunadamente, aún en el nuevo espacio que ya tenemos en estos momentos, todavía es muy reducido para poder exhibir la totalidad del material, nada más en cuestión de arqueología y paleontología que hemos recuperado dentro del municipio. Las piezas que se encuentran actualmente en exhibición, fueron recolectadas de las dos zonas arqueológicas más grandes de esta comuna, Teteles de Xalasco y Teteles de Ocotitla, en donde se tiene el registro de pequeñas aldeas y dos centros poblacionales de la época prehispánica. Aunado a esto, se encontraron fragmentos de mastodonte y de caballo prehistórico, que se encuentran también en exhibición permanente. Bueno, el municipio de Azayanca es una de las regiones de Tlaxcala que fue ocupada durante la época prehispánica de una manera considerable. Tenemos un registro de más de 40 sitios dentro de lo que es la geografía del municipio, desde pequeñas aldeas hasta dos grandes centros poblacionales que son actualmente los que hemos trabajado con más frecuencia. Uno se conoce con el nombre de Teteles de Xalasco y el otro con el nombre de Teteles de Ocotitla. Son los que se han brindado un poquito más de atención por la magnitud del espacio que fue ocupado durante la época prehispánica. No dejes de visitar este museo y conocer de cerca la cultura de Azayanca, en donde podrás encontrar una exposición temporal de reproducciones prehispánicas titulada La Arqueología en México, la cual estará abierta al público hasta el mes de diciembre y de manera gratuita, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a domingo. Para ver sus telex, Viridiana Salazar.